Hola, ¿qué tal? Ya somos más de 4.326 millones de personas las que utilizamos las redes sociales de forma activa en todo el mundo. Esta cifra supone un aumento del 10% con respecto al número de personas que las usaban a principios de 2021. Atentos porque en este vídeo hoy vamos a realizar un repaso por el ranking de las redes sociales más utilizadas en la actualidad. Yo soy Manuel Moreno, soy el director de trecebiz.com y aquí en nuestro canal de YouTube encontraréis pistas, consejos, trucos para sacar el máximo partido a vuestras redes sociales favoritas y también todas las noticias de actualidad. Si os gusta lo que publicamos no olvidéis darle a me gusta y por supuesto también suscribiros a nuestro canal para estar atentos de todos los contenidos que vamos subiendo. Papel y lápiz porque comenzamos con el ranking. Bueno, hay que señalar que Facebook, la compañía recientemente renombrada como Meta, posee algunas de las plataformas con más usuarios en todo el mundo. De hecho, acapara los primeros puestos del ranking. Es Facebook, la red social, la plataforma que más usuarios tiene en todo el planeta. Tiene más de 2.910 millones de usuarios activos. Se habla de usuarios activos en las redes sociales considerando a todas aquellas personas que han realizado alguna opción, aunque solamente sea registrarse en esa red social en los últimos 30 días. La segunda red social más utilizada en el mundo sería YouTube, que tiene 2.562 millones de usuarios activos al mes. Esta plataforma es propiedad de Google desde el año 2006 y por tanto sería la única plataforma, la única red social que no es propiedad de Meta que se cuela en el top 3 de redes sociales más utilizadas en el mundo. En tercer lugar, tendríamos que mencionar a WhatsApp, que la consideraríamos como una plataforma social. Tiene 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, aunque hay que destacar que esta cifra no es actualizada por la compañía desde hace más de un año, por lo que previsiblemente pudiera tener más de esos 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Cuarto lugar para Instagram, también propiedad de Meta, tiene 1.478 millones de usuarios en todo el mundo. En quinto lugar se situaría WeChat, que es el servicio de mensajería instantánea más utilizado en China, tendría 1.268 millones de usuarios en todo el mundo. En sexta posición se sitúa este año TikTok, que el año pasado andaba un puesto por debajo, pero este año ha superado los 1.010 millones de usuarios en todo el mundo y adelanta a Facebook Messenger, que se queda con esa séptima plaza y con 998 millones de usuarios en todo el mundo. Y si seguimos bajando en el ranking, nos encontramos ya a otras plataformas, otras redes sociales a cierta distancia. Por ejemplo, tendríamos que mencionar a Daoyin, que es el clon chino de TikTok, que tiene 673 millones de usuarios en todo el mundo. También Xina Weibo, que es el clon chino, precisamente de Twitter, que tendría 567 millones de usuarios en todo el mundo. Tendríamos que bajar más para encontrar el número de usuarios mensuales que tiene Snapchat, que se sitúa en 557 millones en todo el mundo, y el número de usuarios que tiene Telegram, que son 550 millones de usuarios en todo el mundo. Esta aplicación de mensajería instantánea ha experimentado un crecimiento muy importante en el último año, más de 100 millones de usuarios, gracias a las caídas de WhatsApp y también al hecho de que esta aplicación de mensajería cambió sus condiciones de uso a lo largo del año pasado. Y eso enfadó a muchos usuarios de WhatsApp que decidieron pasarse a Telegram. Y por último, deberíamos mencionar Pinterest, que cuenta con 444 millones de usuarios en todo el mundo, y Twitter, que tiene 438 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. Aunque esta red social no contabiliza sus usuarios de forma mensual, sino de forma diaria, y según sus datos oficiales, son 211 millones de usuarios los que utilizan todos los días la red social de Twitter. Bueno, estos datos proceden del informe digital que elabora HotSuite y WeAreSocial, con información a fecha de febrero de 2022. Iremos actualizando el ranking, lo podréis encontrar en 13bits.com, nuestra página web, donde además también todos los días tenéis noticias, reportajes y entrevistas acerca del universo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y de Internet en general. Por mi parte y por la parte de todo el equipo de 13bits, os mandamos un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.